Un automóvil volcó en la carretera libre Valles-Río Verde y otra unidad se salió del camino, esto por un derrame de diésel de un camión cañero. Los accidentes se presentaron en el kilómetro 16 de la citada Rúa y acudieron agentes de la Guardia Nacional para tomar conocimiento. Uno de los automóviles que se salió del camino es un Chevrolet Corsa de color azul, en donde viajaba personal del sector salud procedente de Tamasopo hacia Ciudad Valles, aunque por fortuna nadie resultó lesionado. Otra unidad por el derrame de diésel volcó y coyuntó un barranco a unos metros del rancho La Colmena. El Mañana Multimedios El Mañana Multimedios